Los comerciantes afirman que sus esperanzas descansan en el mandatario de la nación, quien según dicen es quien los puede ayudar a tener los espacios adecuados para vender las mercancías. La esperanza la dejamos del presidente, que esperamos que el presidente nos venga a dar la mano, que venga a meter una visita sorpresa para que nos termine este mercado, porque aquí vemos ciento y pico de hombres y padres familiares que estamos pasando necesidad. La esperanza de nosotros es que el alcalde que viene ahora venga en ayuda de nosotros y que hable con el presidente para que nos haga una visita sorpresa y para que venga en ayuda de nosotros, que somos gente de trabajo, que estamos pasando trabajo y enfermándonos aquí en esta orilla y para que nos quiten de esta rivalización también que tenemos, que estamos perturbando al tránsito. Todavía no hemos hecho una convocación nosotros, pero sí tenemos proyectos de elaborar un levantamiento para dirigirnos al presidente. Para que venga en el auxilio y usted va a venir. Perfecto. ¿Hay esperanza? Ya la esperanza está apuesta en el presidente, que es el único que puede con una obra de ese tamaño. Ya ni el síndico que va a entrar ni el que va a salir puede. La esperanza se pidieron, claro, pero se pidieron en los síndicos, no en el presidente, el presidente lo va a terminar. Está ya temprano lo va a hacer. Los mercaderes dicen que el alcalde Gilberto Cerulles faltó a su palabra con la obra, la cual lleva un año y cuatro meses en construcción y aún no ha sido terminada. Totalmente indignado con el exalcalde Gilberto Cerulles porque nos prometió terminarlo en seis meses y ya tiene un año y seis meses y cuatro meses de iniciativa de esta obra. Y mire cómo estamos aquí, estamos pasándola toda. Claro que sí. Muchísimas veces. Fue por cinco meses y tenemos un año y cinco meses. Un año y cuatro meses. Faltó 900 mil veces. No ha faltado, no ha faltado porque dijo que eran seis meses y ya lleva un año y cuatro meses. O sea que nos dejó a nosotros aquí en el olvido. Tal vez tenía buenas intenciones con nosotros, pero no pudo. Los minoristas de diversos productos desde el año 2015 han tenido que realizar sus ventas en pequeñas casetas ubicadas en la acera de la avenida Los Jamines, impidiendo así el tránsito de los peatones. Noticias 55 Martín Genao.